Hace nueve años se vivió momentos de gran preocupación en el PNC Park. Esto pasó una noche de un jueves cuando el lanzador de los Malins de Florida, Dan Jennings, fue impactado en la cabeza por un pelotazo. Estábamos a la séptima entrada cuando Jennings, el lanzador surdo de los Malins, se enfrentaba al campo corto de los piratas de Pittsburgh, Jolly Mercer. Jolly Mercer conectó un fuerte batazo que golpeó violentamente la cabeza de Jennings. Tras caer al suelo, debido al impacto, Jennings intentó levantarse abruptamente. El receptor, Jarosal Talamacha, corrió a asistir a Jennings, quien mostró signo de mareo, lo que aumentó la tensión de la escena. Los médicos de ambos equipos acudieron de inmediato y lograron estabilizar gradualmente a Jennings. Finalmente, Jennings tuvo que ser sacado del campo en camilla y fue trasladado de inmediato al hospital local para someterse a exhaustivos exámenes médicos. Horas después, Jennings informó a través de Twitter que los resultados de las pruebas fueron negativos y que solo sufrió una conmoción cerebral. A lo largo de los años hemos presenciado numerosas escenas de este tipo que han llegado a considerar la creación de una gorra protectora para los lanzadores. Sin embargo, esta idea ha sido descartada en ocasiones debido a preocupaciones como el exceso del peso y la incomodidad de su uso en el campo de juego. Bueno, creo que deberían de optar por este tipo de casco ya que esto se está viendo muy a menudo y esperemos que ya que cuando tomen la decisión no haya pasado ya algo grave porque vemos que esto está dejando muchos lanzadores con problemas. Si te gusta este tipo de video no olvides suscribirte y dejar tu like nos ayudaría mucho hasta la próxima.